El Festival de Verano en Bogotá acogerá dos peleas de gran importancia. La primera, por el título mundial de Alexander Brandt en Supermedianos. La segunda, la de Andrés Figueroa por el peso ligero en la categoría suramericana. Por el título sudamericano en peso ligero que se disputará el 9 de agosto en el marco del Festival de Verano en la capital, entrena el boxeador bogotano Andrés Fabián Figueroa. La preparación ha sido excelente, soy desde enero en los Estados Unidos, llevo 20 días aquí en Bogotá. La preparación en Estados Unidos es primordial en este boxeo y muy importante. Precisamente las peleas que ha podido sostener y ganar en Norteamérica han sido fundamentales para el nivel que el Pugil tiene hoy en día. Cada victoria en el ring lo llena de confianza para lo que viene. En un 100% la preparación aquí en Bogotá o en Colombia es muy diferente a los Estados Unidos. Allá a veces son expertos en el tema y pues la preparación y el nivel que hay allá es muy superior al de acá. Figueroa lo deja todo en cada entrenamiento porque nadie le saca de su cabeza el sueño que desde niño inició, cuando por primera vez se puso unos guantes de boxeo y se subió a un cuadrilátero. Ser campeón mundial yo creo que esa es la meta de todo boxeador profesional, hacer sus defensas y conquistar su título.